Buenos días a toda la comunidad educativa del nivel primario. Desde el equipo directivo queremos darles la bienvenida a esta segunda parte del año, saludarlos, año que, como venimos repitiendo en cada comunicación y en cada encuentro que hemos mantenido, ha sido y seguirá siendo muy particular. En lo que refiere a la propuesta de continuidad pedagógica, como lo vinimos haciendo desde el mes de marzo, seguiremos incorporando o modificando aquellos aspectos que nos parezca que pueden resultar superadores en cada año, en cada grado, en cada caso en particular. Así es que intentaremos que Classroom se incorpore lentamente a todo el nivel primario. Los encuentros de Zoom en algunas áreas especiales serán más recurrentes, siempre con el concepto que también repetimos desde el mes de marzo. La propuesta debe ser viable para toda la comunidad educativa, la propuesta debe ser realista. Y ese es el concepto que guía las modificaciones y las incorporaciones que vamos haciendo. También tendrán novedades en las próximas semanas referidas a los talleres del turno tarde. Estamos terminando de elaborar una propuesta para que septiembre nos encuentre disfrutando de los talleres del turno tarde, que para nuestros alumnos son muy provechosos y muy atractivos. A nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, un saludo especial. Esperamos que hayan recuperado energías en el receso y que puedan abordar esta segunda parte de la mejor manera. A las familias, el agradecimiento por seguir apoyando nuestra propuesta, por seguir eligiéndonos. Y a nuestros docentes, el agradecimiento permanente por el compromiso y el incansable trabajo para sostener esta propuesta pedagógica a pesar de todas las dificultades que tuvimos que ir sorteando en este 2020. Un saludo muy especial de María Luisa, de Gabriela y de quien les habla. Que tengan una segunda parte del año muy provechosa y ante cualquier inquietud estamos a disposición para comunicarnos. Un abrazo grande.